No se puede, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. No, no se puede. No, no se puede, si se puede. Vientos, entonces... Vientos. Rápido. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Otra misión? Bueno... Carga y suelta, daño a oponentes... Pues... Voy a tratar de hacer misiones y ya, bueno, voy a tratar de sobrevivir y ya. Nada más. Todo bien, la verdad. Sin broncas. Ah, aquí hay gente. ¡Oh, oh! Ah, maldito, me está siguiendo el culo. ¿Quieres una nave espacial de vuelta? Ah, no, no es un mi... Ah... Este es el bot, ¿no? Maldito, puto. Bueno, menos mal. Ah... Esos son los invasores. Y ya pendejeando. Pues sí, voy a eliminar a los invasores de una vez. ¿Para qué me espero? Yo pendejeando aquí, buscando quién diablos son los invasores y pues son estos cabrones. Bien, entonces nada más con que departe a la madre a uno. Puta madre. Puta madre. Puta madre. Mata al invasor, mata al invasor. Segundo. Tercero. Perfecto. Y listo. Y listo. Y listo.